¡Ataque de rayo! ¡Oh Dios mío! ¡Le daré para la próxima! ¡Ataque de rayo! ¡Ja ja! ¡Ya le daré para la próxima! ¡Ataque de ROP! ¡Ataque de rayo! ¡Ja ja! ¡Ya le daré para la próxima! ¡Ataque de ROP! Hola Guadeldu. Soy Dios. Y te daré otra oportunidad para acabar con Kirby. ¡Oh no! ¡Ha vuelto! ¡Oh! ¡Acabaré contigo! ¡Ataque de ROP! ¡Tal vez acabaré con él a tiempo! ¡Ataque de rayo! ¡Tal vez acabaré con él a tiempo! ¡Ataque de rayo! ¡Tal vez acabaré con él a... ¡No! ¡Ataque de talagro!